Música Nuestra comuna La Cisterna tiene 8 modernos establecimientos educacionales los que cuentan con amplios espacios para recreación y aprender salas exclusivas destinadas a talleres equipados con todo lo que se necesita en las distintas áreas del aprendizaje y así poder desarrollar las actividades que una educación integral requiere La preocupación y compromiso de nuestro alcalde Santiago Rebolledo Pizarro por una educación de calidad se manifiesta en la inversión permanente en equipar los colegios con la tecnología necesaria que permita que tanto profesores y alumnos se vean enriquecidos en el proceso educativo Modernas herramientas de trabajo en robótica, química y secretariado una constante orientación pedagógica y actividades extra programáticas donde se refuerza el compañerismo son la fórmula exacta para fortalecer la educación Bienvenido al año escolar 2015 Sigamos progresando, La Cisterna ya es otra müssen enazarlas en la misma educación Se comp drunk el año escolar www.miro.gov.ar y egoc Mother Rodríguez 21 21 Gracias.